¿Cuál es el hecho, el detonante, que ha dado lugar a que usted interponga la denuncia? ¿Qué es lo último que ha pasado para decir no aguanto más e interpongo una denuncia? El hecho es llevar 17 años soportando el que una persona difame, que una persona me arrebate lo más grande que puede tener una madre. ¿Qué son sus hijos? Tener que escuchar todo tipo de barbaridades, de infidelidades, de mala madre, de que he abandonado a mis hijos, de que no los he cuidado, de que no me he preocupado. Ya mis hijos no están, veo que no cesa, que esto no cesa, que yo ya lo he hecho todo, lo he hecho todo para procurar que esté hecho cesara, y no ha terminado, no termina, va más, esto no tiene final, y yo no puedo más. Usted alega que está en tratamiento. Sí. ¿Desde cuáles están tratamientos? Desde el año, hace seis años, desde 2011. Yo no he querido nunca acudir a un psiquiatra ni a un médico, precisamente porque estaban en proceso todos estos procedimientos para quitarme la custodia de mis hijos, y yo no quería por nada del mundo que este señor pudiera agarrarse a que yo no estaba bien psicológicamente, y darle un arma para que lo usara mediáticamente y judicialmente. Encuentro a un psiquiatra, que aparte de tenerme así durante 17 años, ha vuelto a mis hijos en mi contra, ha llevado a mi hija, que me pega una paliza. No me deja vivir, no me deja vivir, no consiente que viva. Cada vez que este señor sale en una portada de una revista diciendo lo que dice, yo me tengo que ir corriendo al psiquiatra, porque me tiene que subir la medicación. No duermo ni con pastillas. Este señor ha hecho que mis hijos me odien. Me ha privado del amor, del cariño, del respeto, de la confianza de mis hijos. Lo ha hecho privadamente y públicamente. A mí me da vergüenza salir a la calle. Que me desmerece como mujer, como persona, que me coarta, que me mutila, que yo tengo un trabajo que tiene que estar de cara al público. Que yo no he podido trabajar en muchísimas ocasiones porque no me atrevo.